Porque no está dando ni la sensación ni la capacidad de... No deja ni... Ni la sensación de que pueda tener esa capacidad de... No deja muestras el bit ese de que lo pueda... De que pueda dar. Y se puede aprovechar la más mínima oportunidad. Veremos lo que... Y vamos a ver la salida de la Viat. La Viat que sale con bastante verticalidad. Javenar le acompaña. La Viat que supera a Wittens. La Viat... El lanzamiento de la Viat se marcha fuera. Saque de puerta. Tenía ya Javenar también con la opción de poder asociarse con él. Pero la Viat solo ha mirado a portería. Ahí se ha ido muy bien de Wittens. Yo creo que la opción de dejar en corto a Javenar era también una... Una interesante... Oportunidad. Sí, inicia bien la jugada. Es una buena acción individual. Lo que pasa es que nuevamente está demasiado individualista la Viat. Parece que tiene ganas de... Ha llegado en el mercado invernal. Tiene ganas. A punto de robar el AZ, aunque con Ibarra devolviendo al georgiano. Kasia otra vez con Ibarra. El ecuatoriano que lo intenta, pero desde luego sinopita en la acción, en la primera acción. Falta del... Abdits es más parecido a lo que es Javenar en el Vitesse. Alguien para fijar a la defensa rival. La Viat intenta aprovechar su punta de velocidad. Había arrancado, se frenó. Intentaba hacerlo de nuevo. No ha conseguido marcharse de él. Buena combinación entre Traoré y la Viat. Pero ahí está. Van en Holanda con el liderato en juego, nada más y nada menos que en este partido. Pero el Vitesse no está sabiendo aprovechar la oportunidad. Hoy un triunfo del Vitesse. Le dejaría Parra. Balón hacia la Viat. Ha dejado correr esa pelota a punto de perderla. Baber Corner. Al final saque de esquina, aunque se lamenta a la Viat porque ahí dudó. Y cuando dudó y desperdieron todas las opciones en esta jugada. Y como siempre apareciendo en defensa a Ortiz. Atsu. Este para la Viat. Pisa el balón la Viat. Biergeber encima. Sale Van Aertic. Pero era buen pase de Goodell. Gen largo para... Bueno, pues ahí está la fe otra vez en la recuperación de la pelota de la Z. Falta sobre Biergeber. Bueno, casi casi una falta de desesperación. Al perder el enésimo balón. En un par de pases se pueden plantar en superioridad. Le gusta retener el balón. Pero hoy ha sido el mejor del partido.